Brutal Mataron a tiros a Monaguillo y a su tía Le dispararon desde un auto Lo asesinaron de seis balazos Profunda conmoción La comunidad católica, sobre todo, desde luego Brutal crimen y doble homicidio en realidad De este Monaguillo que estamos viendo de 47 años Que iba de la mano caminando con su tía La policía no cree hasta el momento que se trate de un homicidio en ocasión de robo Diego Richardi está en vivo y en directo con este tema Y más detalles, Dieguito Gustavo, muchísimas gracias Germán Zuccarelli hacía habitualmente el mismo trayecto junto con su tía Entre las 10 y las 10 y media de la noche La tía iba a cuidar de sus padres Están postrados en la cama Así que hay que tener en cuenta también esta situación Que posiblemente no tengan la posibilidad de despedir tanto a su hijo como a una de las hermanas Lo cierto es que hacían este recorrido Desde la calle Guido Doblaban por Pico y hacían 200 metros Esa era la situación que todos conocían Porque él la acompañaba Por una cuestión de inseguridad Pero en este mismo lugar, en la calle Pico 1426 aparece una camioneta de color negro Aparentemente una Ford EcoSport Sin mediar palabras y desde el interior comienzan los disparos Al menos algunos contabilizan 12 disparos Él recibe 8 Muere en el acto En este mismo lugar Aquí hay todavía una mancha de sangre Esto, recordemos, fue el viernes pasado 22, 30 horas aproximadamente Y las marcaciones que dejaron los efectivos policiales Los peritos que trabajaron durante varias horas La mujer recibe 4 disparos En grave estado Es trasladada al hospital más cercano Y finalmente ayer Y lamentablemente murió como consecuencia de esas graves heridas Claro, conmoción Porque nadie sabe, nadie se explica ¿Por qué? La camioneta aparece de la nada Aparentemente en el interior varios ocupantes Los disparos Y se dan a la fuga En el lugar Quedan todavía algunos vestigios Esta pared, por ejemplo, recibió Algunos impactos Que fueron efectuados Claro, fueron efectuados desde la camioneta, como decíamos Y la policía ya tiene en su poder Y se lo entregó la fiscalía Las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en este lugar Puntualmente en el mismo lugar Donde se efectúan estos disparos Hay una cámara Que apunta exactamente al lugar Donde ellos venían caminando Y la otra Que es un contraplano Que supuestamente se ve El momento de la fuga De esa camioneta Repetimos Una Ford EcoSport Hasta el momento No hay detenidos Una Ford EcoSport gris Fundamental eso que estás diciendo, Diego Porque estos son los elementos, Ana Que pueden ayudar a esclarecer Obviamente a la policía Porque la verdad Nadie sabe bien por qué, además Por qué tanta animosidad Contra un hombre de fe Todo el barrio La comunidad católica Que no significa que no se lo puede investigar Desde luego Más allá de todo eso Diego, hay algo en particular Que a mí me llama muchísimo la atención A ver A ver Voy a utilizar la palabra normalmente No hay nada normal en este ataque sicario Lo que me pregunto es lo siguiente El ataque fue contra él O contra ella O contra ambos Cuando se hace un pedido De ajuste de cuenta Algún pedido de homicidio de asesinato Se va contra la persona No se mata todo el mundo alrededor Sin embargo en esta oportunidad Tenemos que hablar de un ataque También contra su tía ¿Sería contra él O sería contra la familia? Me pregunto Los investigadores están desconcertados realmente Porque obviamente Investigan a las víctimas Nunca se descarta absolutamente nada Investigaron su teléfono celular No hay nada No hay amenazas No hay nada Que sospechen los efectivos policiales Que se trata de un ajuste de cuentas Pero hasta el momento Es la única línea investigativa No se descarta otra cuestión Pero el robo Por el momento no Porque directamente No se llevaron nada Los vecinos escucharon las detonaciones No se llevaron nada Además Diego A ver Como vos explicabas recién En este mismo lugar No es que vos explicabas Todo el recorrido que solía hacer Cómo era la rutina Digo no es que salía de un banco No era una salidera bancaria No estaba por hacer una operación inmobiliaria Nada raro Hacía el mismo camino que hacía siempre Acompañaba a su tía Por una cuestión de seguridad Vamos a mostrar el recorrido A ver mostralo A ver lo caminamos Es que era habitual el que hacía A ver Claro Vamos a caminar El barrio todavía no salió del asombro Muchos son los vecinos Lógico Que por supuesto Vivieron en el lugar Pero todavía no rompieron ese silencio Seguramente Seguramente Este es el recorrido que hacían Desde mitad de cuadra Sí Donde el monaguillo vivía junto con sus padres Iban Tracá seguido Doblaban en esta esquina Pico Al mil Atacados Y tenían que hacer 200 metros más Hasta la casa de Ana Ruso Que es justamente la tía del monaguillo Juntos compartían la fe por Dios Esa era parte del coro Y él el monaguillo de la iglesia O sea que ya tenían su historia Relacionado Entiendo que A la parroquia San Cayetano Que no sé si está por ahí cerca Si del barrio Diego No es que Tenés que ir a la parroca Pero quiero decir Estaba ahí cerca No sé a cuántas cuadras Porque la policía Como vos decís Está desconcertada Entonces ¿A dónde investiga? La parroquia Si el monaguillo tenía algún tipo de vínculo Alguna deuda Algo con alguien Y esto suena quizá a venganza Relación íntima Algún tipo de relación íntima A eso apunto Alguna persona Entre comillas Lo digo No por supuesto Despechada Ahí está Que toma venganza De alguna manera Lo que me decían Es esto mismo Que vos estás mencionando Digo que están completamente desconcertados Que tienen muchísimas hipótesis Ninguna certera Por el momento Investigan absolutamente Todo el entorno No descartan Absolutamente Nada La iglesia queda A unas 10 cuadras De este lugar Queda en una zona compleja Una zona roja Y a 4 cuadras Está el cementerio Y a pocas cuadras También está la seccional Local Es decir Que quienes se movían En esa camioneta Conocen perfectamente La zona Diego ¿No será que está relacionada Con alguna denuncia judicial? Digo ¿Hay alguna denuncia Que haya llevado adelante Contra él o contra ella? No, no El monaguillo Contra la venta de drogas La captación de menores En muchas oportunidades Tanto los curas Como quienes llevan adelante Algún tipo de servicio O trabajan para Una institución religiosa Quedan en el medio De estos conflictos Y terminan siendo atacados ¿Había o se pudo corroborar Si existía alguna denuncia? La policía Investigó esos pasos Por supuesto No hay una denuncia Contra él Ni él efectuó Ninguna denuncia No tiene antecentes penales Eso está confirmado Que no tiene antecentes penales Ninguna Dejame Pero vos también tenés la confirmación De que no tiene antecedentes penales Digo para descartar esto De que quizá Se trate de una venganza Por una denuncia De abuso Uno dice abuso No por prejuicio Sino porque viste Que muchas veces Saltan casos De sacerdotes O miembros de la comunidad Acusados de este tipo De delitos aberrantes O al revés Que él haya hecho O que haya hecho Alguna denuncia O que él haya hecho Alguna denuncia Contra personas Por la venta De estos pacientes Yo hablaba de eso En particular Muchas veces Lo que hacen Quienes llevan adelante Una tarea Dentro de las instituciones Religiosas Terminan denunciando Porque a los pibes Más humildes Los captan justamente Para ese tipo de tarea Sí, sí, sí Entonces denuncian ellos A los narcos O dealers O lo que sea Eso también entra Eso también entra En la hipótesis De ajuste de cuenta Porque cuando Decís ajuste de cuenta Por ahí la familia Se enoja Y dice Mi familiar No era ningún delincuente No, no El ajuste de cuenta También puede ser eso Vos denunciás Un negocio ilícito Y te matan por eso Eso también está Encuadrado dentro De esa situación También no hay que Descartar la situación Porque hace mucho ruido El tema de Haber baleado los dos Seis disparos a uno Cuatro al otro Entonces Digo Iban por los dos Evidentemente Y también están Investigando lo que es El entorno familiar Y allegados Porque no descartan En alguna situación Para con los dos Y cuando digo Para con los dos No me refiero A que ellos Estén en alguna cuestión Ilícita Me refiero a una cuestión Es radicia Mira, vos hablaste Y estamos hablando Ana, lo trajo a colación Tema La posibilidad O la hipótesis De que él haya denunciado Su familia A dealers O tema de drogas De la zona Diego Vos mencionaste Que la parroquia San Cayetano Allí a unas 10 cuadras Está en una zona caliente Una zona roja ¿Qué significa eso? En una zona Careciente Una visa de emergencia Ok ¿A vos te llegó Algún tipo de información Hablando allí con los vecinos Que quizá no quieren dar la cara Desde luego por temor De que puede haber Un tema de drogas En el trasfondo De este brutal Doble homicidio? Off the record Hablamos con algunos vecinos No querían por supuesto Tener contacto Con los medios O delante de una cámara Nos decían Textual Vamos a repetir Era amoroso No tenía problemas Con nadie Todo el mundo Lo conocía No había ningún inconveniente Pasaba por aquí Saludaba a todo el mundo Es decir que Hasta los propios vecinos Aquellos que no quisieron hablar También reconocen Esta situación Que les llama la atención Al igual que la policía Quiero un ejemplo Y un buen vecino Pero claro Bueno pero puertas adentro A mí me parece Que eso es lo importante En muchas oportunidades Lamentablemente Las personas que tienen Este tipo de antecedentes Tienen una doble vida Esto no significa Que lo tenga Pero también quizás El foco en una persona Solitaria Que no tenía familia Que vivía con sus padres Que no estaba en pareja Es algo que se está investigando En qué circunstancias Si tenía algún vínculo Si no lo tenía Diego Estamos por supuesto Conectados continuamente Por cualquier información Que pueda llegar a surgir Y tenés prioridad Gracias Sí, claro Por nada